¿Dónde quiero guachar este video? ¡Que no te den paja, socio! Huele el sobaquo a la mujer, en realidad, no es asqueroso. Es más, vos te llevas la esencia de tu mujer. Desde la nariz, todo directo al corazón, maje. Si es verdad, señores, en las leyes anteriores de las escrituras francesas y griegas, dice que olerle el sobaquo o los encajes a la mujer te llega más cerca al amor. ¡Ay! Pero tenés mucho cuidado, porque olerle los encajes o los sobaquos a tu mujer es una arma de doble filo. Ponerle a Ben Affleck. Ben Affleck, en estos momentos, está en lo mejor de olerle los sobaquos a la J-Lo. Maje, si vos le olerles los sobaquos o los encajes a tu mujer demasiado, hay consecuencias, maje. ¡No! ¡No! ¡No!